... Ahí está, ahí está, ahí está. Leo, buenas. Hola, buenos días, Leo. Te reconoces inocente. ¡Leo, Leo, Leo! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! Trabaja para un organismo público. Muy bien. Señor Alfredo Raffin, a mí me pregunto. ¿Puedo hacer una promesa sin verdad o la aportencia que ya le he hecho con Vechero de que podría ocurrir un aliento falso?